shalom amigas la paracha de esta semana texabé seguimos hablando del miscán de la construcción de todos los utensilios que se usaron para la construcción y uno de los utensilios muy importantes de las cuales se habla en esta paracha es sobre el encendido de la menorá se habla del encendido de la menorá como tenía que encender la menorá quien la tenía que encender y cuando la preparaban con que que es que era lo que tenían que usar como tenía que ser el aceite que tenían que usar para la menorá especialmente y se habla de que el aceite que usaron tenía que ser un aceite que dice que las primeras tres gotas del olivo que salieran esas era el aceite casher para la especialmente para el encendido de la menorá estoy hablando de los tiempos de la época del miscán no nos confundamos en este tiempo como no hay miscán y no hay templo no hay nada de eso entonces este ya sabemos que nuestro miscán y nuestro templo viene siendo nuestro corazón dentro de nosotros de la moraje eso ese es el miscán ahora pero estoy hablando de los tiempos de la construcción de miscán y yo este les quiero dar más o menos una idea para que ustedes sepan cómo era este la menorá algo similar porque no es algo no es algo que sea este algo que se asimila pero no exactamente como es la menorá yo aquí tengo una menorá que les voy a mostrar ahorita quiero decirles también que como tenía que ser verdad ya les dije el aceite como debería que ser de casher quien la tenía que encender el cogen cualquiera que sea que fuera cogen podía encender la menorá y dice que esta menorá la encendía desde un día antes en atardecer y duraba toda la noche encendida hasta otro día pero en el día en la mañana llegaba el cogen y limpiaba le quitaba el aceite y la limpiaba muy bien limpiecita para dejarla preparada para el atardecer al atardecer ya la encendían entonces dice habla de que de que esta esta menorá bueno esta menorá que tengo yo la costumbre tener aquí pero la verdad les quiero decir a todas y por cualquiera que hubiera tropiezo quiero decirles que esta menorá solamente la uso para poner peticiones creo que ya una vez ya les había dicho uso peticiones pongo peticiones nada más y son pelitas candelitas así como estas bien entonces y es nada más como un simulato pero no estoy usando la menorá para aquellos que dijeron hoy está usando la menorá como unos tiempos del bergen mirage no es así yo ya le pregunté a mi rabino mi rabino mi esposo y me han dado la autorización que puede usar la menorá porque no la estoy usando con aceite de olivo es prohibido usar una menorá pero encenderla con aceite de olivo yo no estoy usando aceite de olivo únicamente estoy usando las peticiones como les digo y esto es permitido bueno entonces quiero decirles que en esta para shot en esta para shot está hablando acerca de cómo se encendía la menorá y les quiero decir más o menos una y para que ustedes mis amigas tengan una idea de cómo se encendía la menorá dicen que encendían la menorá primero la del medio claro y luego dice que cuando se encendía cada candela de la menorá y levantaba la mano para encender la candela dice que ponías así la de tu mano para encenderla y que no despegaba la mano hasta que el fuego subía hasta que la llamita la llamita subiera sí porque a veces que hay costumbre que uno enciende la que enciendiera las candelas y pones así la enciendes así y nomás en cuanto prende quitas la mano no dice que no debemos de retirar nuestras manos dejarla allí por un rato hasta que veamos que la llamita sube cuando ya sube sube la llamita entonces nos pasamos a la otra que sigue y y hasta que ahí están como ya subió ya retiras tu mano y así es como ellos así es como ellos se hacían en el en la en la época de en la época de la del miscán y voy a seguir encendiendo entonces como esta menorá que es la del chabat que ellos encendía son de siete manzanitas se dan cuenta 1 2 3 4 5 6 7 y aquí vamos y no retirar la mano hasta que suba la llamita porque esto tiene un significado mis amigas tiene una un significado de que tiene que esperar a que suba la a que suba la llamita sí aquí ya ha encendido las siete candelas de la menorá bueno pero bueno entonces aquí ya tenemos las siete candelas de la menorá que encendían en el tiempo del miscán en el tiempo de la habilidad ya no tenemos aquí un ejemplo dijimos que no hay que retirar la mano que no retiraban la mano hasta que subía la llamita y también ellos se acostumbraba se acostumbraba que las llamitas tenían que estar inclinadas hacia hacia adentro o sea todas estas llamitas una dos tres tenía que estar inclinada hacia la candela del centro la candela del centro que significa es la que simboliza a shem nuestro boreolán y todas estas otras también se tenían que estar inclinadas ellas las inclinadas hacia la del medio si las de la derecha inclinadas hacia la del centro y las de la izquierda también las llamitas inclinadas todas hacia la del centro y así es como se llevaba a cabo la el encendido de la menorá en el tiempo del beti hamidash y por otra parte también quiero decirles que esto simbolizando al espiritual quiere decir que nosotros también mis amigas es necesario que nosotros nos esforcemos por encender nuestra menorá de nosotros nuestra menorá nuestro corazón hacia un amor hacia shem que todos los días que aunque no tengas el el deseo de orar que el que no tengas el deseo de de estudiar la torá de hacer las mis dos los mandamientos que nos esforcemos un poquito con un poquito que nos estemos esforzando hasta que en poco a poquito vamos a ir subiendo así como la llamita que a veces batalla o tarda un poquito para para levantarse verdad las encendemos y a veces tiene que esperar uno para que suba la llamita pues así nosotros también igual que aunque no sentamos esas ganas de orar o no sentamos esas ganas de estudiar la torá o si no sentimos de cumplir los mandamientos mis voz y todo todo lo que tiene que ver con con la unión y la el amor a shem que nos esforcemos siempre por hacerlo de poquito en poquito y cuando menos pensemos ya vamos a tener esa alegría ya vamos a tener ese amor a shem y cada día se nos va a ser más fácil y más fácil de cumplir los mandamientos cumplir con la con la misba de de conectarnos con la shem boreolam y así mismo lo igual con con nuestros hijos si tú tienes hijos si tienes niños y les quieres enseñar dice que también debemos que esforzarnos por enseñarles a nuestros hijos con este gran amor de esforzarnos de poquito a poquito enseñarles y seguir siempre prevalecer en poquito a poquito enseñarle a nuestros hijos a conectarse con el amor a shem ese es el esfuerzo que toma en cuenta mucho a shem boreolam y así nuestros hijos poquito a poco van a ir aprendiendo hasta que ellos un día solito solito solitos van a a recordarse que siempre es un mandamiento de la misba de servir a shem rezar orar y leer estudiar la torá todos esos mandamientos esos mismos es lo que tenemos que también enseñar enseñarle a nuestros hijos y así que los niños van a aprender y no se les va a olvidar nunca porque porque ellos se van a recordar verdad de ese amor que tú le instruiste a tus a tus hijos así que desde chiquitos le vas instruyendo y va a llegar el día en que ellos solitos no se les va a ser difícil porque porque ya van a llevar en su corazón ese amor ese amor que le instruiste desde pequeños ellos 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 a ellos no se les va a olvidar nunca cumplir con la torá y tener esa relación con a shem boreolam y hasta aquí mis amigas entonces esforcémonos todos en que en cumplir con el con el mandamiento con la torá estudiar enseñarle a los demás y tú sabes algo que puedas instruir o enseñarle a los demás es bonito hacerlo con un amor genuino con un amor de a shem y así que vamos a tener que aprender nosotros también cómo encender nuestra menorá hay que aprender a encender nuestra menorá de nuestro corazón ese amor de y esa pasión tan grande que por nuestro a shem boreolam nuestro creador ese amor hay que encender nuestra menorá por dentro nuestro corazón de ese amor 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 que de servir a shem con alegría entonces todo eso es lo que nos va a llevar a tener siempre una unidad con a shem boreolam y todo 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 va a salir de maravilla todo va a salir con grandes bendiciones porque a shem boreolam mira el esfuerzo que pones tú en cada uno de los mandamientos en cada una de las mismas que hagas entonces hasta aquí termino entonces con esta enseñanza de la menorá besa a shem nos vemos entonces en el próximo video a shem boreolam les bendiga con grandes bendiciones a todos ustedes y que les cumpla los deseos buenos de sus corazones shalom y un beso